Radio Gualdismo Podcast te invita a adentrarse en su misteriosa realidad. Estamos abriendo las puertas del misterio. Abriendo las puertas del misterio. A partir de este momento y en este espacio de conocimiento, tu inconsciente se sumergirá. Comprenderás todo aquello que con tus ojos nunca podrás apreciar. Intuirás todo aquello que con tus sentidos nunca podrás deducir. Descubrirás lo que tu mente nunca podrá percibir. Abrirás las puertas de la sabiduría y desearás a nuestra dimensión cruzar. Penetrarás en la verdad. La razón despertarás. Y el verdadero mundo frente a ti observarás. Como una antorcha, el camino del conocimiento te iluminaremos. Bienvenidos. Aquí comienza Radio Ocultismo, el podcast. El episodio de hoy está a punto de comenzar. Te recomendamos usar tus audífonos para que puedas vivir una mejor experiencia auditiva. La terrible maldición de Venezuela. Una maldición es la expresión de un deseo maligno, una intencionalidad, un propósito o una acción deliberada, cargada de una energía y una intención demoníaca muy negativa, donde el ser humano despierta a esa bestia que lleva dentro y la deja salir. Convirtiéndola en un deseo negativo que siempre va dirigido psíquicamente contra una o varias personas, o tal vez un país entero. Hola amigos y seguidores de Radio Ocultismo, bienvenidos a este nuevo episodio, donde estaremos tocando uno de los temas más polémicos de los últimos tiempos. Abarcaremos de principio a fin la agónica y macabra historia de Venezuela, y el sufrimiento de su pueblo, desde lo más profundo, desde lo oculto y lo misterioso. Vamos a ver lo que no se puede ver a simple vista, les revelaré lo que se oculta detrás de esa nube oscura, que cubre las maravillosas y encantadoras tierras venezolanas, tierras por las que están corriendo lágrimas, dolor y sangre. Al parecer el demonio de la ira está ensañado contra Venezuela y no la quiere soltar, y aquí vamos a conocer sus motivos. En primer lugar, quiero agradecer a Tibisay y a Eloína, dos brujas venezolanas practicantes de magias afrocaribeñas, quienes me compartieron algunos de estos relatos y con quienes trabajamos para invocar las entidades y los muertos que nos dieron algunas de las respuestas para la construcción de la iglesia. Para iniciar esta dolorosa historia y llena de tragedia, vamos a devolvernos a mediados de los años noventas, cuando el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, que para aquella época aún era un militar que estaba internado en la selva venezolana recorriendo viejos caminos indígenas. En aquella época, este hombre se encontró en su camino a quien sería su consejera espiritual y mano derecha, la señora Cristina Marksman, una guía espiritista, una pitoniza que mantenía trabajando en las montañas del Sorte, en lo profundo de Venezuela, un monte sagrado para los marialonceros, un misterioso lugar donde se adoraba al negro Felipe, a la virgen Leonza, el cacique Huacalpuro, como también otras cortes espirituales. Un lugar donde aún hoy en día se hacen ceremonias y misas rojas en nombre de estas deidades. Y aquí quiero hacer énfasis en las misas rojas, porque curiosamente, este resultó ser el color favorito de Chávez, el rojo que caracterizaba la sangre derramada por el libertad occidental Bolívar. Se dice que un día, la bruja Cristina y Hugo Chávez, estaban brujando como de costumbre, y esta bruja le vaticinó por medio de un trance, que él tendría la gran responsabilidad de gobernar Venezuela. También lo sorprendió diciéndole que los lunares con los que estaba marcada su piel, eran una seña del destino que él tenía. Pues al parecer, él había nacido con la misión de gobernar y luego acabar con Venezuela. Luego le dijo que estaría en prisión y que también moriría antes de los 60 años. Con estos vaticinios que le hizo la bruja, Hugo Chávez no se quedó de brazos cruzados. Y muy asustado por el destino que le esperaba, decidieron llevar a cabo con la bruja Cristina, un poderoso ritual de chamarrería, a orillas de un río donde enterraron el sable de graduación de Hugo Chávez, como acto simbólico en medio de la ceremonia, despertando inconscientemente un muerto que venía con sed de sangre y dolor. Este sable del que les hablo, es una réplica del sable original de Bolívar, que les otorgan a algunos militares venezolanos según el rango que tengan. Bueno, de este modo la bruja mediante este ritual, le otorgó, le cedió la fuerza del negro Felipe, la sagacidad de María Alionza y el poder arhuaco de Huacaipuro. Sentando sobre su corona, la Santa Trinidad Venezolana, llevando a cabo un pacto y un intercambio energético con estas entidades. Como les acabo de contar, Hugo Chávez fue cruzado, sellado y rezado por cada rincón de su cuerpo. Quedó blindado contra el poder del enemigo y contra los ataques espirituales de los que podía ser víctima, ya que se dice que en Venezuela se atacan entre ellos mismos con los mismos espíritus, como si se lanzaran perros rabiosos. Chávez también conjuró unas estatuas que se hicieron a su imagen y semejanza, ritualizadas para que estas resguardaran entidades que habían sido traídas desde Nigeria y se sentaran sobre Venezuela. También la bruja Cristina le arregló unos anillos con piedras preciosas que curiosamente y sin saber cómo y por qué, hoy en día los usa Nicolás Maduro. Y en algunos videos de él, se le pueden ver unos anillos que él usa y que tiene un aspecto mágico. Hugo Chávez desde muy temprano cayó en cuenta del poder que se ocultaba en las tierras venezolanas y de los alcances de la magia de la selva y de sus ancestros. La bruja también le dio un mantra que él utilizaría como un arma de dominio sobre las personas, un mantra que ella le hizo conjurándole la palabra libertad. Esta amada patria nuestra más nunca será esclava de nadie. Por eso él pronunciaba mucho la palabra libertad. De nadie, somos libres, somos libres, somos independientes, somos libres. Abajo la tiranía y viva la libertad. Que viva la república bolivariana. Libertador, la cual tiene un significado inverso, porque para Chávez la palabra libertad tenía un significado propio, pero para su pueblo esto sería todo lo contrario. Él se encargó a través de diferentes hechizos y trabajos de encadenar a su gente y de robarle la libertad al pueblo venezolano. Con tal de obtener todo lo que quería, sediento de poder, estaba dispuesto a todo. Recordemos que cuando Hugo Chávez dio el golpe de estado, que por cierto lo hizo por la fuerza, es cuando lo encarcelaron y creyeron que habían acabado con él, pero fue todo lo contrario. Él se escapó y luego se dirigió hacia Cuba, donde desapareció por unos meses y se internó en la isla. Mientras Chávez estuvo en esta isla, aprendió a hacer trabajos mágicos y adquirió las costumbres de los indios taínos y negros de sangre nigeriana, sangre negra que corre por el Caribe. Se cuenta que cuando Hugo Chávez visitó Cuba en un rito oscuro, encargó especialmente y se le sacrificó para él un niño africano albino, esclavo de 12 años, proveniente de Nigeria. A este pequeño se le quitó la mano izquierda, con el fin de renovar su cuerpo y sus tejidos, adquiriendo la salud de este infante que se transmitiría hacia él por medio de sus humores. Chávez en medio de la ceremonia, bebió de la sangre derramada, incorporando sangre pura africana en su propio cuerpo y llevándose luego la mano cubierta de cal y cenizas para Venezuela, donde la usaba como un poderoso amuleto y como una contra energética. Lo que Hugo Chávez no se esperaba es que más adelante esta misma fuerza se vendría en su contra y lo terminaría matando de la manera más vil y dolorosa que se puedan ustedes imaginar. Fuerzas misteriosas lo castigaron con una enfermedad terminal quedando en un estado vegetal. Durante este tiempo se dice que las energías se desataron y empezaron a causar calamidades. Siendo Venezuela ahora un país gobernado por un muerto, inundado de desgracias y muerte, Hugo Chávez nunca supo que los brujos cubanos en los que tanto confiaba también lo habían traicionado, porque desde ese momento Venezuela fue secuestrada por una entidad y desde entonces la magia que tenía Venezuela le fue arrebatada, porque lo que él hizo con este ritual fue entregar como pago el sufrimiento de millones de almas. Fue en ese momento cuando entra en acción el señor Nicolás Maduro, tras la sombra como una zorra, esperando para dar el golpe final y acabar con la vida de quien le estorbaba para alcanzar el poder del que estaba sediento, pero de esto hablaremos más adelante cuando les explique cómo fue que Hugo Chávez maldijo con sus propias vísceras el estado de Israel y juró destruir su raza y cómo es que como un castigo del destino estas mismas palabras se le devolvieron contra él y terminaron por cobrarle la vida. Retomemos cuando estábamos hablando del golpe de estado, entonces el golpe de estado en Venezuela llevado a cabo por Hugo Chávez demostró el poder que este señor tenía y el atrevimiento de un solo hombre contra un pueblo entero y sin obstáculo alguno y con toda la seguridad que le daban los hechizos que tenía encima, él tomó el poder y se posicionó en el mismo lugar en que lo hizo su ídolo y héroe, Simón Bolívar. Aquí es donde el sueño y la profecía de Chávez empezaba a cumplirse por los trabajos y las energías que habían sido puestas para trabajar en esto. Él se veía como el joven guerrero que liberaba a Venezuela como lo hizo el gran Simón y esto se logró con preparaciones, ritos y sacrificios muy elevados para poder alcanzar este cargo, pues para esto él necesitó sacrificar a su propio pueblo en nombre de las deidades que adoraba, provocando muertes violentas y derramamiento de sangre durante las represiones. Estos hechos ocurrían extrañamente a ciertas horas muy triviales durante fechas y números negros que muchas veces coincidían con fechas poderosas como si lo hiciera a propósito. El pueblo cayó bajo su encantamiento y estuvieron observándolo como si se tratara de una deidad. Chávez tenía adormecido al pueblo y encadenado con la ayuda de cuatro babalados cubanos que lanzaban desde el aire hacia las calles y lugares públicos un polvo rojo adormecedor con el que rezaba al pueblo a través de sus tableros de Ifá y lo mantenían encantado. Atraía el pueblo hacia él como si fueran sus siervos, cosa que se demostró en los 13 años de poder en los que estuvo en la presidencia, en donde la gente lo idolatró tanto que se volvió una figura y una sensación para el mismo pueblo. Irónicamente, el pueblo que años más tarde lo maldeciría por provocar hambruna y destrucción de la sociedad yéndose luego en contra de él. Como el megalómano experto que era Hugo Chávez, estaba completamente ciego y sediento de poder y sin importar el costo que éste merecía, él se haría con el mayor de los cargos y reencarnaría a figuras tan poderosas como Simón Bolívar y el general Santander, que callaban a su pueblo a punta de balas y cañones, porque se decía lo que ellos dijeron. Un grupo de 70 personas apenas, ni siquiera atrancando la calle, estábamos en la esquina, en la acera y llegó la Guardia Nacional con tanquetas por un contingente de más de 50 guardias nacionales a reprimirse, en mediar palabras con bombas lacrimones y luego de dispersada la concentración persiguieron con motos y con la propia tanqueta por las calles aledañas para redistribuir a la gente. Al ver Hugo Chávez su propio pueblo contra él lo castigó a tal punto que lo sometió al caos social. Hambre, sed y enfermedad provocó un desorden espiritual y mental en los venezolanos que eran castigados sin piedad por las legiones infernales desatadas por Chávez. Se dice que una de las ofrendas a estas deidades adoradas por Chávez era someter al pueblo al ayuno prolongado y al hambre, Chávez gozaba con el sufrimiento del pueblo y alimentaba a sus deidades con esta, creando una especie de religión casi santa llamada chavismo que consistía principalmente en adorar la figura de este presidente, prácticamente sin nada a cambio, más que muerte, hambre y represión al mismo pueblo. Les pagaba con escasez de cosas básicas para vivir, mientras él gozaba de un poder casi comparable a los grandes emperadores, dictadores y entidades que gobernaron con puño de hierro. Ahora hablemos un poco de la historia de los misteriosos huesos del Libertador, el maleficio de la tumba y el cacique Chávez. Existe una evidencia que demuestra que Hugo Chávez profanó los huesos del Libertador en una ceremonia ritual de necromancia, hecha en una fecha clave de la numerología mágica, donde destapó un cofre de plomo que contenía los restos óseos de Simón Bolívar, de hecho este vídeo está rodando por internet para los que lo quieran ver. Los restos de Simón Bolívar fueron sacados de allí y se desconoce su paradero final, lo curioso es que estos huesos que aparecen en el susodicho vídeo estaban muy limpios, sin carne y sin tela, como cuando están recién sacados del cajón o como cuando se hace una exhumación normal. Ahí es donde uno empieza a ver que ya los huesos han sido limpiados, que no es la primera vez que los sacan de ahí para alguna finalidad, esto ya se lo habían tomado como de costumbre, pues a Hugo Chávez le gustaba jugar con este muerto como si fuera un muñeco. Las personas que se encargaron de sacar estos huesos fueron médicos forenses militares que hoy en día están todos muertos, por eso es que a veces quienes se meten a profanar tumbas o a manipular cuerpos y les gusta destapar tumbas y perturbar a los muertos, llevados por el morbo y la codicia, se echan encima una terrible maldición. De esto también hay un claro ejemplo con el caso de la tumba de Tutankamón, porque todos los que abrieron su tumba terminaron muertos poco tiempo después. Se dice que Hugo Chávez tomaba un brebaje llamado la sangre de Capi, hecho de 13 raíces, polvo canabrio y hueso en polvo de libertador. Esto le otorgaba vitalidad, fuerza y poder, este brebaje lo bebía directamente de la bóveda del cráneo de Simón Bolívar, que luego de exhumada y retirada del féretro, desaparece de la vista de todos. Este acto le aclaraba los pensamientos a Hugo Chávez y se decía que le transmitía el conocimiento ancestral proveniente del cadáver para seguir en pie del gobierno. Unos hombres cercanos a Chávez también contaron que en el palacio de Miraflores, en uno de los sótanos existía una habitación de tributo a Simón Bolívar, donde se dice que tenían un altar de 2 metros con los huesos y el traje militar del libertador, hierbas, velas, ofrendas, frutas, flores y reliquias, donde se menciona que Hugo Chávez permitió que su cuerpo estuviera poseído por el espíritu de Simón Bolívar, acostándose encima de los huesos, a la vez que rezaba el conjuro de incorporación y préstamo del cuerpo material, luego este era plagado de la energía de los huesos y suplantado por la identidad que se manifestaba frecuentemente como Simón Bolívar, expresando este alter ego espiritual para dirigirse a su pueblo. El uso de un tono especial de voz le permitía a quien lo escuchara atentamente ser hipnotizado por la voz y obligado a cumplir con los deseos de quien lo seduzca, como si se tratara de un encantador de serpientes, mandando a su pueblo desde su palacio y ordenando que obedezcan. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo, bastante historia hay aquí, bastante heroísmo hay aquí y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Muchos de ustedes se han preguntado porque Venezuela obtuvo tanto dinero de la noche a la mañana y como también de la misma manera lo perdió y se les esfuma a sus habitantes de las manos? Como es que paso de ser el país más desarrollado de Latinoamérica a ser el más pobre y humillado de todos, el país que más ha pasado hambre y necesidades en Latinoamérica. Fíjense que esto tiene una raíz algo compleja que va más allá del petróleo, ese negro líquido proveniente de la tierra que así como la bendijo también la maldijo, desangraron y explotaron estas tierras hasta más no poder y la tierra también les pasó factura. Como también el uso de rituales mágicos para atraer al país la mayor cantidad de riqueza, lujo, dinero y exceso, pero esto pronto se les derrumbaría y Venezuela pagaría el precio de tener tanto dinero y despilfarro. La avaricia de sus líderes llevaron a Venezuela al borde del abismo lanzándolos con todo y el pueblo al fondo de la decadencia. Evidentemente el pueblo está viviendo un castigo lanzado por sus mismos líderes y las entidades que ellos ofrendaron. Durante el mandato de Hugo Chávez miles de personas se reportaron que practicaban la brujería en el país, amparados por el mandato de Hugo Chávez lógicamente. Por eso es que también las entidades y los santeros escogían a Venezuela como el lugar predilecto para lanzar maldiciones y conjuros a cualquier parte en el mundo. Con sus montes sagrados y sus lugares considerados puntos de energía y portales espirituales se desató una larga época de práctica del espiritismo, la chamarrería, la magia indígena y muchas más religiones ancestrales salieron a la luz, como la yorúa, la macumba y la manbaima, religiones traídas desde los profundos rincones de Nigeria, también se practicaban en estas montañas. Estas acciones tan mal ejecutadas fueron cargando el país de una energía demoníaca, que se ha ido acumulando hasta el día de hoy, hasta llegar al punto de reventar y desatar el caos. Ellos necesitan urgentemente que todo esto se suelte mediante la muerte natural de Maduro y que se limpie ese país que es como un camposanto, que ha servido de cementerio para que todos depositen sus trabajos y descarguen sus maldiciones, condenando a esta tierra por siempre a la ruina. Se cuenta que en el año 2006 durante el sexto día del mes de junio, Hugo Chávez abrió un portal en el país que liberó una entidad espiritual, que lo posee y lo asciende al rango espiritual de cacique, es decir, ahora era el brujo líder que podía manejar y dominar espíritus muy pesados y rebeldes, quedó cruzado contra atentados, disparos y cuchillos, pero al final todo esto se le salió de las manos, se empezaron a despertar entidades y bajar a este plano difuntos y espíritus que él no sabía manejar y contener, y es ahí donde empezó la era de los desastres y el caos para Venezuela, donde por la ignorancia y el uso indiscriminado de estas entidades, ahora tienen que pagar un precio muy alto. Ahora hablemos de la maldición lanzada a Chávez desde el monte del calvario. La temida maldición de pulsa de nora o látigos de fuego narameo, que ha acabado con grandes celebridades y políticos a nivel mundial, es una ceremonia cabalística en la que se invocan a los ángeles de la destrucción para llevar a cabo la aniquilación de un enemigo, impidiendo el perdón de sus pecados y atrayendo sobre él todas las maldiciones bíblicas, es decir, mediante conjuros y ritos se abre el libro del apocalipsis, versículo a versículo y sobre una sola persona liberar toda esta energía y todo el peso del mal. Se comenta que Hugo Chávez fue objetivo de la maldición de pulsa de nora, provocada por los trece rabinos superiores. Esta maldición se llevó a cabo en el cementerio del monte del calvario, sobre las tumbas más antiguas de Judea. Levantaron todo el camposanto para dirigir esta legión y martirizar y torturar en vida a Hugo Chávez provocando la enfermedad y una muerte lenta y dolorosa. Tiempo después, se empezó a observar el deterioro de Chávez y la aparición de múltiples enfermedades como el cáncer de colon y los tumores cerebrales, dejándolo en cuestión de meses en un estado vegetal. Cuando Chávez empezó a enfermar, él sospechaba de síntomas muy extraños. Fue capaz de invocar espíritus y traer de vuelta legiones de entidades venezolanas y difuntos revolucionarios para apoyarse y protegerse en lo que él denominaba una especie de guerra espiritual con el resto del mundo capitalista, que por cierto él odiaba con todo su ser. En las noches amanecía con quemaduras como si le apagaran cigarros en el cuerpo, con cortadas en los dedos de las manos y los pies, el cuello rasguñado y sentía que cuando dormía alguien introducía su mano en el estómago y le apretaba fuertemente los intestinos, lo pellizcaba y lo torturaba en los sueños. Al ver todos estos síntomas que tenían un toque misterioso y espiritual, Chávez viajó a Cuba para encontrarse con sus babalados, para que le hicieran limpias y determinaran la causa de sus padecimientos, pero por más esfuerzo que la magia cubana hiciera sobre el cuerpo de Chávez, no lograban aplacar los dolores y los síntomas espirituales, siendo atormentado día y noche por las legiones que lo atacaban. En un punto Chávez empezó a perder el cabello y a hincharse y luego a secarse como si llevara encima la maldición del sapo caldeo, un maleficio que hace perder peso y secarse como un sapo en el sol. Se cuenta que la maldición de Pulsa de Nura fue lanzada desde Israel al momento en que Chávez en Televisión Nacional e Internacional, maldijo al pueblo de Israel y a toda su raza desde lo más profundo de sus entrañas, palabras que se le regresarían y lo acabarían por completo. Hablemos ahora de la muerte de Chávez y el nacimiento de Maduro en el poder. Nicolás Maduro siempre estuvo desde los inicios de Chávez como su mano derecha y su consejero y la persona que estuvo tras la sombra de sus acciones y decisiones. Se menciona que desde que Hugo Chávez tomó el poder, Maduro con recelo empezó a pensar en su propia estrategia de quedarse con el puesto y desde las sombras le daba puñales traseros a Hugo Chávez y buscaba apartarlo del poder como fuera. Hay una teoría que implica directamente a Maduro en acelerar la muerte de Chávez, donde se le atribuye lanzarle maldiciones y aprovechándose de su cercanía lo estaría envenenando lentamente para pasar desapercibido y si sospecha alguna, apagándolo lentamente hasta verlo en cuidados intensivos. En este periodo que Hugo Chávez viajaba a Cuba para limpiarse y visitar los mejores médicos y brujos del mundo, Maduro preparaba su plan para instaurarse en el gobierno y perpetuarse hasta el final de sus días, porque el pacto realizado por Chávez se menciona que está obligado a servir a su mandato hasta su muerte, es decir, estos líderes nunca mueren de manera natural y siempre son atacados espiritualmente y asesinados. Bien, ahora hablemos un poco de lo que se supo entre los salones de brujería sobre la mano izquierda de Chávez. Se cuenta que tiempo después de que murió Hugo Chávez, Nicolás Maduro laboró un amuleto con la mano izquierda de Chávez y la almacenó en un cofre de oro en el palacio presidencial. El cuerpo de Chávez al ser profanado fue esclavizado por Nicolás Maduro, doblegándolo a su voluntad, atormentando el espíritu de Chávez para obligarlo a cumplir todas las peticiones que Nicolás le pida. Para los que no saben, la mano izquierda de un líder se usa para despertar el poder de los cinco mercenarios del mal y abogan por el alma de quien pertenece la mano. Cada que Nicolás quiere hacer una petición y llamar al custodio de Chávez, solo basta con colocar un anillo de oro sobre el dedo corazón de la mano momificada con el rostro del negro Felipe. Esto supuestamente les otorga poder y les permite escudarse frente a cualquier represalia, maldición o brujería. Es por esto que Maduro puede causar mucho caos y blindarse de todo castigo. Hasta ahora existen muchas evidencias de que estos trabajos que realizó esclavizando el alma de Hugo Chávez y usándolo a su beneficio, no está resultándole efectivo y está empezando a presentar fallas, fallas que pueden llegar a cobrarle la vida de la misma forma en la que murió Hugo Chávez, podrido en una cama y suplicando redención. Como lo hizo Chávez en sus últimos días, donde apareció en Televisión Nacional pidiendo en voz alta a Dios que le otorgara un poco más de vida y salud. Peticiones que jamás fueron escuchadas al ver cómo la salud de Chávez caía en picada, hacia donde la madre muerte. Hay un rumor entre los sabios de la alta montaña en Venezuela sobre el robo de la estatua de María Leónza. Se dice que hace unos dos años, como en el 2022, la estatua de María Leónza fue robada y desprendida del pedestal donde se encontraba y ésta se trasladó hasta las montañas del Sorte en el Yaracuy, por un grupo de brujos y seguidores del chavismo. Se trasladó de podio y se ubicó en medio de la selva en un lugar que se considera la cuna madre de esta deidad y el lugar donde realmente pertenece, ofrendándola como la Virgen de Leónza. Con esto nos damos cuenta del poder que estas entidades de la selva poseen y que no es tan fácil manipularlas a su antojo. Aquí es donde uno piensa cómo es que la avaricia y la megalomanía de un hombre lo llevó a creerse superior a ellos y en su más grande ofensa fue abandonado y echado al olvido por sus protectores. Es en ese momento donde es atacado por todas las maldiciones que estaban siendo lanzadas contra él y fue víctima de muchas enfermedades que eran provocadas desde todas partes del mundo. Se dice que su rostro estuvo en altares en Brasil, en Colombia, en Panamá, en México y en Turquía y en Irán sobre altares sagrados con la finalidad de poderlo doblegar y matar. Asimismo como están haciendo actualmente con Nicolás Maduro. Este mismo destino está esperando al mandatario actual, en donde su pueblo se empezó a revelar curiosamente repitiéndose exactamente la misma historia de Chávez. Así que no se extrañen que en poco tiempo este líder fallezca espiritualmente y quede su carne pudriéndose en vida. El alma de este señor ya no está en este plano. Le espera una condena, donde será martirizado por su propio pueblo que quiere escapar de esta opresión espiritual. Un pueblo que ya casi iba a cumplir un cuarto de siglo, es decir, 25 años bajo una maldición que Chávez colocó sobre el país en el año 1999, que hoy cumple ya 25 años y que está por cobrarse su próxima víctima. Lo que muchos no saben es que Nicolás Maduro ha acumulado un sucio poder espiritual y él no se va a retirar del palacio presidencial sin antes lanzarle una última maldición a su pueblo. En especial a todos aquellos venezolanos que lo abandonaron y huyeron del país. A esas personas él las calificó como traicioneros y les lanzó todo el peso de la ruina, sentenciándolos a nunca volver, al igual que amenazó a todo aquel que quisiera abandonar el país y renunciar a una vida de ruina y exilio. Después de haberles expuesto esta información, ahora saquemos algunas conclusiones. También les daré algunas predicciones. Para iniciar me gustaría que ustedes analicen algo muy detenidamente y es que en internet aparece que Nicolás Maduro es de religión católica, pero él también es devoto de Satya Sai Baba, un gurú hindú que se declaró ser la reencarnación del dios Shiva y de la diosa Shakti, un personaje religioso de la India que ha influido enormemente a Nicolás Maduro, dos personajes que tienen el mismo desorden mental, aquí saquen ustedes sus propias conclusiones, ahí les doy una pequeña pista. Recordemos también que el petróleo se ha considerado un líquido maldito, una sustancia que todo lo que toca lo enturbia, es la desgracia y la fortuna al mismo tiempo, un líquido negro y viscoso que brota de la tierra. Ahora analicen ustedes que le ha pasado a los países que han explotado y han desangrado la tierra, extrayendo este líquido, algo muy poderoso tiene el petróleo, que por su mal manejo desencadena ruina, como si el petróleo cargara una entidad que proviene desde lo más profundo de la tierra, también es algo para analizarlo muy profundamente. La maldición de Venezuela va a tener aproximadamente un periodo de unos 50 años, de los cuales ya pasaron 25, donde estará cargando con esas cadenas y grilletes de hierro. El pueblo venezolano está cargando un maletín lleno de inmundicia, con la maldición que Chávez y Maduro han lanzado sobre las personas que abandonaron su tierra natal, ya que según la maldición, ellos vivirán en la ruina y la desgracia donde vayan. Si ustedes lo notan, la mayoría de venezolanos que han salido de su país, han pasado por las peores humillaciones en distintos países del mundo, son considerados por muchas personas como inmigrantes molestos, la gran mayoría de mujeres jóvenes venezolanas, han sido abusadas de muchas formas, sobre todo sexualmente, han sido vistas como objetos sexuales aprovechándose de sus necesidades, muchas personas han abusado de ellos, la maldición que ellos llevan encima, hace que las personas los desprecien por su aspecto físico, si ustedes lo analizan, muchos de ellos han sido despreciados, porque las personas dicen que tienen un aspecto decadente, como si estuviesen enfermos o decaídos, muchos son percibidos como sucios y portadores de mala energía, casi nadie confía en ellos y han sido señalados de delitos muy graves, esta es la cruda y triste realidad de muchos de ellos, una amarga realidad que han tenido que afrontar, ellos son personas que no tienen la culpa, no tienen por qué pagar por los actos irresponsables, de unos mandatarios que los están azotando, haciéndoles cargar con un peso y un terrible karma, por culpa de una persona que no supo manejar entidades y energías, que se le salieron de las manos, sumiéndolos en la opresión física y espiritual, no se crean ni se confíen en falsas esperanzas, porque hay más de un lobo con piel de cordero, esperando que Maduro se da el puesto, un falso mesías que va a aparecer supuestamente para liberar a Venezuela, pero eso es mentira, la maldición aún no termina, algo están cuidando, algo muy valioso que está bajo la tierra, es lo que están cuidando, en pocas palabras a Venezuela la tienen secuestrada, y es porque algo de gran valor que está bajo la tierra, es lo que cuidan y lo que esconden, y es lo que no permite que suelten a Venezuela, un gran consejo es que eviten ver videos, donde vean a Nicolás Maduro, donde hace marañas y maromas con las manos, él sabe hacer mudras africanos, por eso usa posturas y hace cosas extrañas con las uñas, de todos modos, el karma muy pronto le tocará la puerta a Nicolás Maduro, o ya se la está tocando porque alguien muy cercano a él, ya lo está traicionando, el destino le va a pagar con la misma moneda, él se siente tan amenazado, que todo lo que hace lo hace bajo presión, él es un títere que también está manejado por alguien más, muchas personas se ríen, se burlan de las estupideces que él dice en los medios de comunicación, pero esos comportamientos tan raros, donde él se disocia y se pierde como si fuera otra persona, mostrándonos patrones de locura, tal vez como si una entidad hablara a través de él, con su mirada perdida, aunque no lo crean, él no está bien internamente, él no está bien, él ya está empezando a pagar la deuda que tiene con Venezuela, y con el pueblo, para mí no es para nada una buena idea que a él lo maten, porque entonces se desatarían todas las entidades que él lleva adentro, es mejor que muera de forma natural y que se lleve todos sus demonios, de todos modos recuerden que todo lo que uno hace en este plano aquí mismo se paga, y tanto él como toda su generación ya están malditos, y nunca van a conocer la tranquilidad, ni mucho menos la cara de la felicidad. Venezuela finalmente a través de los años se recuperará lentamente, y vivirá su época dorada otra vez, no será pronto pero ellos tienen el derecho y volverán a ser el país más rico de Latinoamérica, vivirán su época de renacimiento liderada por nuevas generaciones, volverán a ser el primer lugar en riquezas y en recursos naturales, finalmente con la muerte de varias personas que están ahora bajo el dominio de Venezuela, esta será liberada, porque mientras estas personas no mueran, Venezuela seguirá igual. Quiero darle un mensaje también a aquellos venezolanos que practican el espiritismo, tengan mucho cuidado con lo que hacen y donde lo hacen, no invoquen, no llamen, no ofrenden a María Leonza, ni al Negro Felipe y menos al cacique Huacaipuro, esas entidades están ensañadas contra ustedes, por eso es que a ustedes nada les funciona, no se han hecho la pregunta por qué tanto santero, tanto espiritista aquí en Venezuela y no han podido hacer nada, no se han podido ayudar, ellos están cruzados, bloqueados, la magia de ellos no funciona y es la verdad, entonces dejen esas entidades quietas, porque esas entidades ya no son lo que ustedes creen, el que sepa realmente de espiritismo sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Ya para terminar, hablemos concretamente de la maldición de los venezolanos, pues su pueblo al cargar con esta maldición en los hombros, por más que ellos quieran escapar hasta de su propia tierra y de este destino labrado por su líder, no van a poder cortar con este hilo energético tan fácilmente que lo jala hacia las profundidades de la ruina. Por eso es que, amigo y hermano venezolano, usted debe saber que tiene la capacidad de escapar de esta maldición y liberarse de la energía que los parasita y no los deja avanzar, manteniéndolos como zombies para facilitar su control. Aunque es muy complejo y tomará tiempo liberar su tierra, quiero que sepan que cada uno de ustedes se puede quitar esa maldición, ese lastre que ha recaído sobre ustedes. Por ese motivo, aquí en la descripción de este video, les dejaré un ritual muy elaborado para que ustedes se puedan liberar de esa mala energía y cortar con esa cadena. Al hacer este ritual, usted se dará cuenta cómo su vida cambiará y el destino le traerá grandes bendiciones. Háganlo al pie de la letra. Créanme que esto les será de gran ayuda. Ánimo que todo va a cambiar. De este modo, hemos llegado al final de este podcast. Gracias por escucharme. Recuerden compartir este material con personas que les interese el tema. Esto me ayudará a seguir creciendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Has llegado al final de este episodio. Somos Radio Ocultismo, el podcast. Un espacio donde nuestros radioescuchas descubren misterios, conocen leyendas y encuentran significados ocultos en cada nuevo episodio. Radio Ocultismo, donde las historias cobran vida. Te esperamos en el próximo episodio.